Por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Hemos escuchado así la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Joana Sedeño, presidente de la Comisión de Fiscalización, a propósito del punto número 2 de la sesión del Pleno 611, que se cumple a esta hora en el Salón Nela Martínez. El punto 2 tiene que ver con conocer y resolver sobre el memorándum del 26 de julio de 2019 remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el que se determinó el pasado 13 de junio que la Comisión de Fiscalización debe realizar las investigaciones sobre las denuncias de los medios digitales La Fuente y Milojas en el artículo determinado como Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en el Ecuador. Dentro de la moción se ha solicitado que se conceda 20 días de plazo adicionales a la Comisión de Fiscalización para que presente el informe que servirá de base para las reformas correspondientes y también determinar responsabilidades políticas y legales. En este momento ya los legisladores se empiezan a registrar para posteriormente proceder con la votación y determinar si esta moción presentada por la legisladora tiene el respaldo suficiente. Escuchamos también al presidente de la Comisión de Fiscalización, Joana Sedeño, quien daba los argumentos del por qué se ha solicitado estos 20 días de plazo adicionales. Indicó que han desarrollado una actividad ardua dentro de la Comisión de Fiscalización que incluye procesos de juicio político a autoridades del Estado. Explicó los antecedentes del proceso de análisis de la publicación Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. Dio a conocer el plan de trabajo que está desarrollando la Comisión a propósito de este punto en el que se han convocado ya a los periodistas que presentaron y elaboraron esta publicación informativa. También ya se convocó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y expresidentes. Señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleista Joana Sedeño. Son 86 los legisladores que se encuentran presentes y vamos a conocer cómo es el resultado de esta votación. Pero decíamos que también se explicó el trabajo que se ha desarrollado. Ya se ha convocado a los periodistas que presentaron esta publicación. Se convocó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, a los expresidentes también del Consejo Nacional Electoral, al contralor, a la fiscal y a la directora del Servicio de Rentas Internas, pues así determinaba también la resolución aprobada por el Pleno para el trabajo de la Comisión de Fiscalización. La comisión realizó nueve sesiones sobre este caso, el caso Arroz Verde y Lucas Majano, como lo determina la resolución del Pleno. Decía también la asambleísta Joana Sedeño que la Comisión de Fiscalización en total ha tenido 31 sesiones. Cuatro votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, dos abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Joana Sedeño.